¿Pare qué vas 9? Dimas Y a Asmondan ¿Estamos que estamos? ¿Cómo es eso? Yo, 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 no me pongo Yo soy de pared Yo, 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 yo Yo soy de pared plais de dos se Soy luna A la de una, que cuando quieres sale el sol y no crece la lechuga Se enrolla los limones al sur, si no hay mano ninguna Luna, se pierde desde Menuda fiera lleno, pero tú no lo pareces Yai, 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 si me lo hiciste bien Candela con de las flores, o la veredad los señores Me ofrezco, pienso bien Mira como dice, me dijo así, me dijo así Y yo me acuerdo de ti, de tu cara En todos los momentos, todos mis pensamientos Me acuerdo de ti, de tu cara En todos los momentos, todos mis pensamientos Me acuerdo de ti, de tu cara En todos los momentos, todos mis pensamientos Tonto, tonto, te lo digo todo Si no me dejan ya cuando veo como vaya Porque se va a caimar gente, se va a caimar y se va por la barandilla Y esto dice así Luna, a la de una Bonita, preciosa, siempre desnuda Sigo quemando flores Que no me pillen los señores Fíjate Y digo, traca Y yo me dejan, 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 traca Me acuerdo de ti, de tu cara En todos los momentos, todos mis pensamientos Me acuerdo de ti, de tu cara En todos los momentos, todos mis pensamientos Devisamos cada presidente Adolfo Gelders Por los momentos, saludo ¡Vamos! Y yo me acuerdo de ti y de tu cara En todos los momentos Como dice Yo me acuerdo de la chia En tu cara En todas las formas Para que te lo he cambiado Me acuerdo de ti y de tu cara En todos los momentos, todos mis pensamientos Los vemos locos al lado, los vemos locos En todos los momentos, todos, ¡vamos! 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 ¡Vamos!